Y ese quito del amor, pa' la calle lo va a celebrar Con la villa pa' contar, por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón, hoy esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha, con esa falda, con esos tacos se ve más rica Y el alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha, con los tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Ella salió suelta y al garete como toque, si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviendo funny, esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca, la boya y la toxi, la to' también berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata, te digo que pasa El amor la puso bicha, con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha El tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene, a ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about the check, then I'm sad Bien al carete y in check, tú lo sabes No es de la mía, si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha El tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Bicha, check out In the rain, baby, check out Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el Increíble Manel H Una bichota también una bicha Y así quito del amor, pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha El tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le sumas dividirte dice fucky Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la toxic, la dos también berraca Ella siempre gana, nunca pierda ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha El tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, te no sé Venga al garete y check, tú lo sabes No esté la mía, si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha El tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Bicha Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha Con esa tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como Toki Si no le suma el DVD te dice fucki Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la toxic, la dos también berraca Ella siempre gana, nunca pierda ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha Con esa tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha It's my right, baby Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, y tú lo sabes If you ain't talking about a check, que no sé Bien al carete, in check, tú lo sabes No esté la mía, si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha La tenis, jorda, en la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha, es una bichota también una bicha Bicha Checa It's my right, baby Yeah Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor, pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha 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 Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha It's my right, baby It's my right, baby Yeah, it's my right, baby La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Y el amor la puso bicha Y el amor la puso bicha Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha Con esa tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndole funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la talk, si la dos también berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha Con esa tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene Ella nadie la mantiene And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, then I'm sad Bien al garete y in check, tú lo sabes No esté la mía, si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oye, si tú no eres bicha, tú no eres bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella salió suelta y el garete como toque Si no le sumas dividirte, dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndole ficha Esto es pa' montar caballo y no con ni Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la toxi, la dos también berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone con piadita, con piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica Y el alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha Con la tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y el garete como Toki Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndole funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la tóxica, la tóxica bien berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, te no sé Venga el garete in check, tú lo sabes El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Bicha Checa Checa In the rain baby Yeah Checa Uh Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor, pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica Y el alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha Bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y el garete como Toki Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndole funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca taca La bolla y la Tox y la to' también berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene Yeah And when I get it I spend it Porque cuando tú estás dura eso llueve Y salimos de parte de las tres y tú lo sabes If you ain't talking about the check Then I'm sad Bien al carete in check, tú lo sabes No es de la mía si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Checa All right baby Yeah Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha Con la tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como toki Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca taca La boya y la toxi, la dos también berraca Ella siempre gana, nunca pieles ni empatas Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Checa In the rain baby Yeah Checa La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella sabe lo que tiene La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella sabe lo que está, y al garete como toque Si no le suma dividirte dice fuck it Otro fulano se estaba moviéndole funny Esto es pa montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de muchos taca-taca La boy, la tuxi, la tota bien berraca Ella siempre gana, nunca piéle ni empata Te digo que pasa El amor la puso bicha Con eso baila, con esos tacos se ve más rica El alcohol le pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha La tenichola en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú te aturas, soy yo de bebé Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about the check, then I'm sad Venga, got it, I'm check, tú lo sabes No es de la mía, si no es bicha Ella me la puso bicha Con esa bala, con esa chaco se ve más rica El alcohol le pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha La tenichola en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Checa 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 Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oye, si tú no eres bicha, tú no eres bicha, tú no eres bicha La puso bicha, con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol le pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha La tenichola en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha 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 Ella salió suelta y al garete como toki, si no le suma dividete dice fucky Bota el fulano se estaba moviendo funny, esto es pa montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca taca, la boy y la toxic, la dota bien berraca Ella siempre gana nunca pierde ni empata, te digo que pasa La puso bicha, con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol le pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha La tenichola en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú te aturas, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about the check, then I'm sad Bien al garete y inche, tú lo sabes No es de la mía, si no es bicha Ella me la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol le pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha La tenichola en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Checa It's the rain, baby Yeah Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y el chiquito del amor, pa' la calle lo va a celebrar Con la billeta con todo, por ahí un culito que lo hace el coro Se va a pasar la cabrón, oye esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha Bicha Unas tenichola en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella se dio suelta y el garete como toque Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la toxic, la dota bien berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha Unas tenicholas en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene And when I get it, I spend it Porque cuando tú te aturas, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, que no sale Bien al garete y inche, tú lo sabes No es de la mía, sino el bicha Ella puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita y se puso bicha El tenicholas en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y ese quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la billeta con todo Por ahí un culito que lo hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha Con el tenicholas en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le suma el dividente dice fuck it Porque el fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca taca La boli y la taca, de mucho taca, de mucho taca La boli y la taca, de mucho taca, de mucho taca Ella siempre gana nunca pierde ni empata Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha El tenicholas en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene Ella sabe lo que tiene Ella nadie la mantiene, yeah And when I get it I spend it Porque cuando tú te aturas soy yo de be Y salimos de parte de las tres y tú lo sabes If you ain't talkin' bout the check then I'm sad Bien agarrete y hinche, tú lo sabes No es de las mías sino el bicha Ella me la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha El tenicholas en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que está el moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha, bicha Checa All right baby Yeah Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en na' Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y ese quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' con todo Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasarla cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha V exception Bicha Los tenicholas en la cala corta se ve bien rica Tienes lo que está el moviéndole fecha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como Toki Si no le suma el DVD te dice fuck it Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boya y la toxi, la to' también berraca Ella siempre gana, nunca pierda ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso a bichar Con eso baila, con eso el taco se ve más rica El amor la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, te no sabes Bien al carete hincha, tú lo sabes No es de la mía si no hay bicha El amor la puso bicha Con eso baila, con eso el taco se ve más rica El amor la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Bicha Checa Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica Y el taco la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha Bicha Con la tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndole funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca taca La bolla y la tóxica, la tóxica bien berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás tú rezo, llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, te no sé Venga al garete y in check, tú lo sabes No esté la mía si no hay bicha Él no me la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica Y el alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha Con los tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le suma el dividente dice fuck it Otra fulano se estaba moviéndole funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boya y la toxi, la to' también berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo qué pasa El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talkin' bout the check, then I'm sad Bien agarrete y in check, tú lo sabes No es de la mía si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Bicha Checa It's the rain, baby Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Jampole el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone ponpiadita, ponpiadita Y se puso bicha Con la tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella se yo suelta y el gorete como toco Tiene lo que estar moviéndole ficha 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 Si no le suman DVD te dicen fucky Otra fulano se estaba moviéndole ficha Esto es pa' montar caballo y no fones Noche de gata, de vaca, de muchos taca, taca La bola y la toxi, la doctora bien perraca Ella siempre gana, nunca pierda ni empata Te digo que pasa El amor la puso ficha Con esos baila, con esos tocos se ve más rica El al pie le pone pompiadita Con piadita, con piadita, y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú te aturas, soy bebé Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, then I'm sad Bien al carete hincha, tú lo sabes No es de la mía si no hay bicha Ella me la puso bicha Con eso es bala, con eso es tapo, se ve más rica El alcohol le pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Bicha Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la billa pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos, se ve más rica Y el alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha Bicha Ella sabe lo que tiene, la taza, la taza bien perraca Ella siempre gana, nunca pierde ni en pasta Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos, se ve más rica El alcohol la pone pon piadita, pon piadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú te aturas, soy yo, baby Salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you eat, yo can't buy the check, then I'm sad Venga, got it in check, tú lo sabes No es de la mía si no hay bicha Ella me la puso bicha Con esa bala, con esa chaco se ve más rica El alcohol le pone pompeadita, pompeadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Bicha Checa All right, baby Yeah Checa Oye, si tú no eres bicha No es de la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y a la mía la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pompeadita, pompeadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Es una bichota, es una bichota, es una bichota también una bicha Es una bichota, es una bicha Es una bichota, es una bichota, es una bichota, es una bicha Bicha Chica 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 Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh, John Paul el increíble Manel Manel H Ey Una bichota también una bicha Y así quito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la piel pa' contar Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y a la mía la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pompeadita, pompeadita Y se puso bicha Con la tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella se le suelta y al garete como Toki Si no le suma el DVD te dice fuck it Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la talk, si la to' está bien berraca Ella siempre gana, nunca pierda ni empata Te digo, ¿qué pasa? El amor la puso bicha Con esa bala, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone pompeadita, pompeadita Y se puso bicha La tenis chula en la calda corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha Una bichota también una bicha It's my right, baby Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, 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 no Una bichota también una bicha Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Jean Paul el Increíble Manel H Una bichota también una bicha Y así quito del amor, pa' la calle lo va a celebrar Con la billeta con todo, ahora hay un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón, oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha, con esa falda, con esos tacos se ve más rica Y el alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha Los tenis, jorda, la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le suma, divide y te dice fuck it Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no pony Noche de gata, de paca, de mucho taca-taca La boy y la tuxi, la tuxa bien berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empata Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha El tenis, jorda, la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene Ella sabe lo que tiene Ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, then I'm saying Bien al carete in check, tú lo sabes No esté la mía, si no hay bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha El tenis, jorda, la cala corta, se ve bien rica Tiene los enter moviéndole ficha Es una bichota también una bicha Bicha Checa All right, baby Yeah Checa Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh Jean Paul el increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y el chiquito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la billeta con todo Ahora hay un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Bicha, bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha Bicha, bicha Ella salió suelta y al garete como toque Si no le sumas divide y te dice fuck it Otra fulano se estaba moviendo funny Esto es pa' montar caballo y no funny Noche de gata, de paca, de muchos taca-taca La boy y la toxic, la dos también berraca Ella siempre gana, nunca pierde ni empaca Te digo que pasa El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha La tenis chula en la falda corta se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Ella sabe lo que tiene A ella nadie la mantiene, yeah And when I get it, I spend it Porque cuando tú estás dura, eso llueve Y salimos de parte de las tres, tú lo sabes If you ain't talking about a check, que no sé Venga, párate in check, tú lo sabes No esté la mía, sino el bicha El amor la puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha La tenis chula en la falda corta se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Bicha Checa All right, baby Yeah Checa Oh-oh-oh Oye, si tú no eres bicha, tú no estás en nada Oh Jean Paul el Increíble Manel H Ey Una bichota también una bicha Y el chiquito del amor Pa' la calle lo va a celebrar Con la billeta con todo Por ahí un culito que le hace el coro Se va a pasar la cabrón Oye, esta nena hay alcohol Y el amor la puso bicha Bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha 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 El alcohol la pone confiadita, confiadita, confiadita Y se puso bicha Bicha La tenis chula en la calda corta se ve bien rica Tiene lo que estar moviéndole ficha Una bichota también una bicha Y se puso bicha Con esa falda, con esos tacos se ve más rica El alcohol la pone confiadita, confiadita Y se puso bicha ¡Gon, gon, gon, gon! I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm fallin' apart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!